¿Cómo se llama Juan Polo? Pues me llamo Juan Polo, soy profesor en el Real Conservatorio Marielma y soy justamente solo maestro. Me encanta dar clases. En este momento estoy dando sexto, en las clases de sexto. Han sido alumnos que he llevado el tiempo de su evolución. Algunos han ido metiéndose en ese curso, en esa trayectoria. Este año acabo con sexto y empezaré con otros cursos más pequeños. Pues elegí el conservatorio porque conocí a Juan Polo en un intensivo de verano. Vi a todos los chicos del Marielma y me encantó la energía que tenían, las ganas y me llamó. Vine aquí y ahora estoy encantado. Yo creo que en el Conservatorio de Madrid, como en otros conservatorios, intentamos que el alumno salga lo mejor posible para su vida profesional en el extranjero. La danza clásica es una disciplina muy precisa y yo creo que estar en las mejores condiciones para poder bailar es buenísimo tanto para la mente como para el físico, no hacerte daño, estar seguro, saber que estás en un buen entorno. Y vamos, yo agradezco mucho cuando puedo bailar en salas con solo Sarlequín y lo echo mucho en falta cuando no estoy. Pues con Millán es muy fácil trabajar porque el mayor talento de Millán es su actitud, su madurez y luego al mismo tiempo también trabajamos con Arturo Lizana, que era otro alumno del conservatorio, porque algo que nos hemos sentido orgullosos del conservatorio es que dos alumnos hayan sido seleccionados para el Fri de Lausanne de la misma clase. Bueno, pues esta semana en Los Ángeles ha sido muy especial, es un concurso que he seguido toda mi vida, he admirado a la gente que ha participado en él y ha llevado mucha preparación porque es un concurso duro en el que tienes mucha presión, hay mucha gente observándote, pero ha sido una experiencia maravillosa. He conocido a mis ídolos, he podido aprender de ellos, me han dado clase y he tenido la oportunidad también de ver a gente y bailarines de todo el mundo, entonces vuelvo súper motivado. Yo creo que la formación de un bailarín no es con un maestro, sino que ese maestro le abra las puertas para que sepa trabajar con otros maestros y para mí ha sido un lujo trabajar con ellos. Hemos disfrutado mucho del trayecto hasta llegar al Fri de Lausanne, una alegría enorme por ganar el primer premio, pero sobre todo la trayectoria hasta llegar allí ha sido también muy bonito y es lo que nos quedamos él y yo, ese trayecto. Pues ahora mismo, el año que viene, voy a continuar mis estudios en el Royal Ballet School y bueno, me gustaría graduarme en esa escuela y luego comenzar mi carrera profesional en una de las compañías con las que he soñado siempre, audicionar y bailar por todo el mundo, ese sería mi sueño. Gracias. 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 Gracias.